Y sigue la potencia desde la Unión Americana Y vamos a bailar y vamos a gozar ABC Hey, hey, hey Y para que lo goce, Gustavo Linares Venga, estampo, venga, estampo Y suena bonito y dice Con el grupo La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Marcado Francisco Flores Baila la cumbia legendario Ariel Hernández Y que suene ese tambor Y dice Y Raúl Orozco El Tigre Cumbia, cumbia Hey, hey, hey Suena el tambor Y vamos a bailar y vamos a gozar Hey, hey, hey Te arrepi Y Y Y No, no, no